Estos Pokémon jamás van a existir Y sí, hoy vamos a continuar con el camino que hemos trazado en el pasado Hay que decir que anteriormente hemos hecho videos en los que hemos hablado de Pokémon Paradox Este, con estilos hechos por fans, vimos a Lugia Paradox Bueno, no me voy a poner a hablar de todos, pero vimos un montón de Pokés en estilos distintos Y esto sigue un poco esa línea, pero un poco más abierto Porque hasta ahora hemos tenido solamente la temática Paradox, o los Pokémon Paradoja En este caso nos vamos a ir por un poco a otros lugares De hecho hay varias direcciones diferentes a las que nos estamos yendo Pero eso sí, todo el video de hoy tiene la temática del tipo fantasma Y todo el video de hoy tiene la temática de que es un mismo diseñador Así que estamos viendo los diseños de quien se llama Max Fakemon Abajo en la descripción van a tener ustedes los respectivos enlaces a su YouTube, Twitter y Instagram Para que lo puedan seguir y ver los diferentes y nuevos diseños que vaya creando Ya les digo yo, les voy a mostrar solo unos pocos Hay decenas, si no es que tal vez cientos que haya creado hasta ahora Así que hay un montón de cosas y además hay cosas que van mucho más allá que lo que estamos viendo Pero bueno, para empezar vamos a hablar de un Poké que lo que hizo nuestro amigo Max Fakemon Fue agarrar a Sableye y decir ¿Qué tal si hiciéramos que Sableye sea un legendario? ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo luciría? Y tengo que decir que yo podría pensar en varios caminos y opciones Además que probablemente mucha gente inmediatamente piense en cómo es la mega evolución Y tal vez ajustar poco cosas de ahí y a partir de ahí crear Pero este amigo se fue por otro lado y uno muy agradable tengo que decir Este es Sableye King, así es como lo llamó obviamente Los nombres son totalmente variables de lo mismo realmente Pero lo que me gusta de esto es que es como Sableye si fuera Tiene pinta de criatura importante Es como el rollo de que es como el rey de los fantasmas Es el feeling que me da a mí inicialmente Porque tiene como la barbita No tiene un ojo, es como si tuviera el parche Está sentado sobre todas sus riquezas Sus propias riquezas son el propio trono sobre el que se sienta Sin mencionar que la gema que agarra como Mega Sableye o lo que sea Es la que la tiene como el propio trono Es como ya una cosa más de la que tiene Y todo eso forma su trono sobre el que se sienta Eso es súper genial Además creo que el rollo del oro Porque uno podría pensar como Tal vez solo hubieran puesto gemas También piensen que por algo el shiny de Sableye Tiene el color que es Ese rollo como doradito, valioso y demás Es el rollo con Sableye Así que pasó de ser el duendecillo Goblincillo pequeñito que se roba cosas A ser el rey de todos los Sableye Me encanta la idea Me encanta la idea Aunque sigue siendo dragón siniestro No sé si yo le cambiaría el tipo la verdad Sí, tal vez siniestro No, es que sí Eh, dragón siniestro Que estoy diciendo Fantasma siniestro Yo creo que yo lo mantendría a los tipos Sí Había pensado tal vez en el acero Pero es que no, no, no Siniestro Sí, no, no, no Las monedas no son tan relevantes En ese caso realmente Me gusta además que viendo el diseño Parece que las monedas también Como que están encima de él Son como en su propia capa Oh, yo creo que eso es lo que es Oh, vaya Eso sí que no lo había No me había percatado eso Son como su capa, su trono Vaya Siguiente Pokémon, por favor Porque esto ya nos ha llevado bastante lejos Tenemos a Muldin Tengo que decir que esto está basado en un Este Una cosa que les pasa a los peces de verdad Que son los hongos Algunos peces pueden llegar a tener hongos Formaciones de hongos encima Que se ven como blanquitos en general Ahora Lo que hizo esta persona fue decir ¿Qué tal si un hongo tomara el pez completo? Y se tome Y saben Tiene un poco el feeling que tiene parras Parras Por ejemplo Para que se hagan la idea Para quienes no sepan Los pequeños champiñoncillos que están sobre parras Luego crecen y toman control completo de la criatura De hecho Si ustedes ven las pupilas de parras Tiene el circulito Tiene las pupilas Vaya De color negro Pero cuando evoluciona Parasect El ojo está completamente blanco Porque ya Parasect No tiene control sobre su propio cuerpo Si no es el parásito El hongo El que tiene el control Aquí es algo parecido En este caso No es tan directo en la cara Como el champiñonón gigante Que tiene Parasect encima Pero aquí Si que todo su cuerpo es blanco Aunque tengo que decir Esto técnicamente No es Goldin Parte 2 O Goldin De Paldea O Goldin No, no, no Esto es una forma O lo que sería un Pokémon Una evolución Convergente Así como hemos tenido Por ejemplo A Toadskool Y a Tentacool Y así como tenemos A Wooktrio Y a Ducktrio Por ejemplo O a Wigglet y Diglett Misma historia Esto es lo mismo Sería un Pokémon alternativo Que evoluciona en paralelo Y terminó pareciéndose Pero no tiene nada que ver El uno con el otro Ese es el rollo Que tendría Moldin Y Moldin Obviamente Al ser un pececito Fantasmagórico O un honguito Fantasmagórico Supongo Evoluciona En su propia evolución Que también Tiene este rollo También Que van a darse cuenta Que Ricky Me encanta esto Se ve altamente podrido No se los voy a negar Este pasó a ser Ahora solo es Fantasma Veneno Además Y este Lo curioso Lo que me gusta Eso es que sigue Justamente lo que les digo Vean que ahora La pupila está Blanca 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 Perdido totalmente O sea tiene la babita Este y todo el rollo De que Es como Es como Un zombie Más Todo el rollo De putrefacto Que tiene Me gusta mucho Lo que hicieron aquí Nuevamente Gran diseño Gran idea Y me gusta que lo llevó a cabo Para toda la línea evolutiva No solo es como que hizo El molding y listo No no Se puso a ir A todo su camino Directamente Bien ahí Bien ahí Me gustaría ver los shinies De estas formas Ahora que lo pienso Lo que no hemos notado aquí Pero bueno Después de esto Viene algo que no es fantasma Pero es la adaptación De un fantasma En este caso es Iron Saber Este es el paradox Futuro De Honech Obviamente Esto no es oficial Para los que Porque se ve súper oficial Tranquilos todos No esto no es oficial Pero si que es genial No se los voy a negar Me gusta lo que hicieron Y lo que más me gusta De aquí O me gustaría de aquí Es como se vería Ese hipotético Aegislash Los paradox De momento En el juego actual Escarata y Púrpura No evolucionan Y tienen ese tipo de rollos Al menos no tenemos la opción De que eso sea así Pero si que sería genial Ver el resto del camino De este Honech Porque es tan diferente Tiene como feelings De sable de luz Tiene feelings de espada Este poseído De alguna manera De hecho El propio sable de la espada Es el fuego Si se fijan ahora Es fuego siniestro Por lo que claramente Eso va por una dirección Muy específica Eso es justamente Lo que digo Que me intrigaría Grandemente De ver la evolución Porque 100% de Aegislash Es la espada O el cuerpo De Aegislash En sí es la espada Como sería esto En un Pokémon De esa otra manera Saben que Como luciría diferente Tendría forma defensiva Tal vez O tal vez no Yo de hecho Puedo ver que no la tenga Porque siendo que es una espada De este estilo Espiritual extraña Diferente Que ya no está basando Una espada De un caballero regular Podría ver que esto No tenga un escudo O no tenga una forma defensiva Y sea full daño Full ataque Por ejemplo Esas son cosas que pensar Potencialmente Pero me encanta El camino por el que se ha ido Ahora Viene la conclusión Y les digo No se esperan Lo que están a punto de ver Yo tampoco voy a esperar Me quedé como What? Que es esto que estoy viendo A ver Piensen en Yamax Piensen en Cofagrius Piensen en Yamax de Galar Piensen en Runerius Que tal si Nos vamos De ese escenario De que es típico Como ruinas Tumbas Piedras antiguas Etcétera A que de pronto Un hotel Ha quedado abandonado Oh No esperaban esto ¿Verdad? ¿Qué tal si en el hotel Abandonado de pronto Esos pequeños fantasmitos No tuvieron lugar donde ir Y que ocultarse Entre las propias cosas Que el hotel Les ofrece Oh amigos Yo tampoco Vi esto venir Pero me gusta Me parece muy Muy cute Veanlo Miren No tiene ni nombre De hecho Supondré que será Yamax De Hotel No sé Yamax De Four Seasons Eh No tengo Yo creo que no Puedo ni explicar Lo que estoy Es súper bonito Es una muy buena Y muy extraña idea Es de esos Pokis raros Eso que quede claro Es del típico Pokis raro De la generación Saban que lo meten Y no sé Como What En serio Hicieron eso Además que si se fijan Eso también le da juego Para que Este Como funcione El Cofagrigus Llamémoslo Eh Pueda variar un montón Porque toman en cuenta Que digo Vean que como sale la manita Desde la ropa esta Del botones Del hotel Y la otra sale De la maletita Y los ojos salen Del otro maletito Entonces podría estar Variando Lenta Rápidamente Perdón De donde sale Cada cosa Y como se mueve Y como se hace Y demás Lo que supongo Es que de natural Se desplaza Con las manos Jalándose Y con las rueditas Girando Y él así Pudiéndose mover Pero es tan raro Diseño Pero tan raro Diseño Que yo creo Que es perfecto Para que esté aquí Y sobra decir Que esto tiene que ser Tipo fantasma Lo que les pregunto a ustedes Que tipo creen Que sería adicional Solo fantasma O fantasma algo Pero bueno Aquí lo tenemos Ese es el video Del día de hoy Adicional Quería hacer algo Un poco diferente Para irnos por otro lado Y además Tengo que ser sincero Después de que Los diseños Que hizo Max Feigman Creo que Teníamos que hacer El episodio Así que probablemente Hagamos un episodio En el futuro En el que le incluyamos De nuevo Junto con otros más De hecho estoy Trabajando con otros artistas Potencialmente Para incluirlos En un futuro episodio De este estilo Como ya hemos hecho En el pasado Y créanme Que hay otras cosas Muy geniales que ver Y los voy a dejar Con la intriga Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse para más Y si tienen sugerencias De otros estilos de videos La próxima Bye ¡Suscríbete al canal!